Una vez más, como en las 60 plazas, los 60 espacios públicos que tiene el municipio, profundizando estas tareas, el compromiso que nos pidió el Intendente Andriotti a todos los funcionarios, trabajar muy fuerte durante el periodo estival. Estamos ya a principios de marzo, no hemos bajado los brazos y vamos a seguir trabajando mientras la ocasión, la temperatura, nos ponga en riesgo de la proliferación del mosquito Aedes aegypti y el contagio del dengue. La realidad es que estamos satisfechos, por un lado, por el gran trabajo que se está haciendo recorriendo la totalidad del distrito, la totalidad de los espacios públicos en horarios nocturnos fumigando, los descacharreos que se vienen haciendo permanentemente tanto en el este como en el oeste del municipio y estamos muy satisfechos por la respuesta del vecino, que ha tomado muy bien este acercamiento del Estado municipal, proveyéndoles la información necesaria para trabajar en el ámbito de prevención desde los hogares. Por lo tanto, estamos muy contentos y pensamos seguir trabajando todo el mes de marzo de esta manera.